Comisiones Obreras considera que el acuerdo sobre Irlanda hace inexplicable una falta de acuerdo sobre Gibraltar. Para este sindicato, el recientemente alcanzado compromiso entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la frontera de Irlanda pone de manifiesto que con voluntad política es posible suscribir acuerdos que den respuesta a las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía y debe ser el espejo en el que se deben mirar los negociadores del Tratado sobre Gibraltar. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, señala que tras lo ocurrido con Irlanda del Norte no resultaría aceptable otra cosa que no fuera un tratado internacional que regule las relaciones entre la Unión Europea y Gibraltar en un marco de cooperación y desarrollo mutuo y que dé respuesta a las inquietudes de los trabajadores y empresas afectadas. Para finalizar, desde Comisiones Obreras han vuelto a insistir en la imperiosa necesidad de ofrecer certezas ante la incertidumbre que padecen miles de trabajadores cuya realidad vital se encuentra íntimamente ligada a que se alcance un acuerdo satisfactorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!